Es un llamado a mil jóvenes que sean líderes comunitarios, líderes políticos, líderes estudiantiles con una vocación de servicio y que estén dispuestos a iniciar esa carrera política o a solidificar esa carrera política a través del Partido País Posible que le brinda esa oportunidad de ser candidatos a regidores. Mil jóvenes que también van a tener una beca, una beca para la formación de su liderazgo para que puedan ser exitosos en las próximas elecciones del año 2024. El programa para jóvenes líderes está comprometido en contribuir activamente con las habilidades de aquellos jóvenes líderes que están interesados en potencializar su liderazgo político. Me siento sumamente orgulloso de pertenecer a una organización política que en los hechos y no en las palabras han asumido el compromiso de garantizar espacios de formación, pero también espacios de incidencia política, de tal forma que esos jóvenes... Queremos motivar a que todos estos jóvenes dominicanos que se han dedicado a prepararse y esforzarse y que ya vienen realizando un trabajo tesorero, vengan a País Posible y aprovechen la oportunidad de que muchos de nosotros tenemos como jóvenes y como mujeres de optar y representar dignamente a nuestras comunidades. Gracias. 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 Gracias.